La Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes llevó a cabo hoy una vista pública sobre la resolución 8 y la 671 para investigar el alcance del programa R3 del Departamento de la Vivienda que utiliza los fondos del programa CDBGDR en el municipio de Ponce y a nivel general. Ya vamos a cinco años de María. Muchos de estos fondos fueron otorgados en el 18, el 19, el 20, los programas fueron ya creados y llevamos casas que están esperando por permisos ambientales, permisos históricos desde el 2019, 2020, 2021 y no vemos movimiento. Así que vemos muchos de los mismos problemas y poco progreso. Nosotros queremos entonces entrar en ese componente privado porque ya el Departamento de Vivienda ha sido bastante cooperador con nosotros y ha dado mucha información. La vista inició con el testimonio de afectados por el huracán María que aún no tienen vivienda. Uno de ellos es el caso de una familia de Nahuabo. Nosotros tenemos un voucher de R3 desde el mes de enero. Entonces ya con esto de la tercera casa que nosotros ya hemos conseguido, las dos fueron fallidas porque por lo largo casi todos son inundables. Una me salió zona inundable, la otra estuvo casi cuatro meses luchando por ella. Hasta lo último nos dijeron que tenía problemas de titularidad. Pero ahora tengo una casa que hemos escogido y ya tenemos todos los papeles al día. Entonces el problema de esto es que el caso que los dueños ya se nos quieren arrepentir. Otro de los casos es el de Carmen Cuevas de Ponce, quien lleva 27 meses fuera de su casa y aún su propiedad no está lista. Son 27 meses que voy afuera. ¿Y la casa está lista ahora? La casa está en la primera planta. Por su parte, la secretaria asociada del programa CDBGDR y MIT del Departamento de Vivienda reconoció que debido al paso de Fiona los trabajos se atrasaron. Bueno, se atrasó un poco, esa es la realidad, porque hubo un tiempo que no se pudo seguir la construcción, una o dos semanas. Sin embargo, el trabajo de oficina y administrativo y de evaluación de documentos, pues eso sí continuó porque Vivienda nunca cerró, ni sus contratistas. Nosotras entendemos que hace falta que el departamento tenga un entendimiento más claro de la crisis de vivienda que azota al país y que yo creo que si algo dejaron ver las vistas que esta misma comisión celebró la semana pasada sobre el tema de alquileres, es que hace falta esa comprensión de que la vivienda inasequible, la falta de un inventario de vivienda adecuada, la desesperación humana de las familias que han perdido la casa, no una vez, dos veces, tres veces, hay que atenderla de una manera mucho más ágil. Para Notis 6 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez. Muchas gracias. ¡Gracias!